Hoy les comparto una de las hermosas vistas de Mazachapa dentro del departamento de Managua en lo que es el municipio de San Rafael del Sur. Estamos en lo que es una de las terrazas de Hotel La Bahía que ofrecen deliciosos pescados fritos y una gran variedad en marisco. Así que ya saben, si desean venir a Mazachapa, Hotel Bahía es una excelente opción. También pueden estar en la playa y sobre todo hacerlo con responsabilidad. Si va a conducir, por favor no tome, respete las señales de tránsito, no adelante, no exceda los límites. Mazachapa está ubicada a 65 kilómetros de la ciudad de Managua. Se puede llegar por lo que es la carretera Vieja-León y lo que es la carretera hasta llegar a San Rafael del Sur para luego llegar hasta la carretera que conecta Montelimar, Pocho Mil y Mazachapa. Les voy a dar un dato interesante. Hotel La Bahía ofrece excelentes precios y sobre todo también alojamiento, grandes descuentos y una privacidad increíble. Así que también tiene otras recomendaciones de hoteles. Pero les quería dar este tip porque muchas personas que es primera vez que tal vez vienen a Mazachapa, buscan un lugar donde quedarse, un lugar donde pasarla bien, donde estar algo privado. Entonces es una excelente recomendación que les estamos haciendo. Los precios son económicos, accesibles, los pescados son grandes, una comida muy higiénica y de gran calidad. Lo que es Hotel La Bahía está a tan solo unos metros de lo que es la playa de Mazachapa. Tiene una amplia piscina, un gran estacionamiento de vehículos para dejarlo seguro. Entonces les invito a conocer lo que es Mazachapa. Hay muchas opciones turísticas que les vamos a estar dando estos tips. Les invito a suscribirse a Canal Nicaragua, activar las campanitas de las notificaciones y sobre todo siempre teniendo el cuidado con los niños, con los adultos mayores. No los deje ingresar solo a lo que es la playa. Esto es Mazachapa, Nicaragua. Una de las playas más hermosas. Hay unos islotes ahí que se pueden tomar muy buena fotografía. Para venir hasta Mazachapa lo puede hacer en autobús desde el Mercado Israel Eguite. En vehículos son solo 65 kilómetros. Así que los invitamos a conocer este hermoso destino. Les invito a suscribirse, a activar las campanitas de las notificaciones. Hasta un próximo video.